¿Cómo encontraste este sitio? Fácil. Solo tuve que seguir el rastro de sangre. No deberías estar aquí. ¿Hablas con él? A veces. Sí. Pero él no responde. Yo sí. Nos hemos distanciado... desde aquel día. Aún así, lo que vimos en el palacio... esta luz... estos sonidos... no puedes haberte olvidado. Nihal, no soy como tú. Yo dejo atrás el pasado. ¿El pasado es ayer? Y ese genio tuyo... esa sombra repugnante que te oprime el pecho... ¿también ha reptado hacia el pasado? No. Sigue aquí. A veces... siento su respiración... en la nuca, aunque sea de noche. ¿La pesadilla invade el mundo real? ¿O siempre has sido parte de él? Forma parte de tu realidad, Basim. Yo también formo parte de tu realidad. Soy tu pasado. Dime... ¿Vas a dejarme allí? ¿En los rincones más oscuros de tu memoria? No. Por supuesto que no. Si pudieras inventar un mecanismo para limpiar alfombras... Basim. Ya está. ¿Y entonces cómo ha ido? Me temo que habrá que dejarlo... para cuando estemos en una de tus hogueras. Bien hecho, amigo. Será mejor que vuelva al trabajo. Ya sabes que me aburro con facilidad. Gracias por lo que has hecho, Basim. Es la verdad. Lo has hecho muy bien. Una cosa más. Arib... estaba... involucrada. No que yo sepa. Pero... estaré alerta. Hmm. Así que igual tenemos 10 de afuato. Hmm. Me alegro de verte. Bienvenido, bienvenido. No habrás estado de brazos cruzados. Echa un vistazo. Ahora sí. ¿Ya has mirado? No. ¿Puedes mejorarme esto? Esto es lo que tengo. Pero de hecho quiero mejorar esta. Ráfaga letal. Reemplaza el componente no letal por una fuerte explosión. Aumenta mucho la duración del efecto de derribo. Explosión. ¿Qué tengo? Aumenta a 7 metros la distancia a la que puede lanzar esta arma. Aumenta el área de efecto de explosión. Creo que no voy a poder hacer esto. Sí, sí. Me van a faltar piezas. Ya después de esto... ¿Eso es todo? Estoy en deuda contigo. Hasta otra. Petardo. ¿Hay cosas aquí? No, 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 no. Bájate, 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 bájate. No hay nuevos contratos. Ok. Entonces, Najee, al final ha salido todo bien, ¿verdad? No fue fácil convencer a la guarida, pero fui insistente. Con entrenamiento, mis manos se harán firmes y letales. Si persigues tu meta con tanta pasión, seguro que lo consigues. Gracias por orientarme en la dirección correcta, Basim. Toma esto como muestra de agradecimiento. Ficha de favor de poder 1. Ja, ja, perro. A ver, entonces... Es lo único que puedo seguir. Aquí. Es cierto, se me olvida que cada vez que tengo que hacer algo, tengo que venir a decirles que ya lo hice. No, pero no debe estar aquí arriba. Digo, no debe estar allá abajo. Según yo, debe estar por aquí. Hasta acá, más bien. Achis, en el mapa no aparece. En el 2. O está abajo, ok, show. What? ¿Cómo está ese pedo? Perdón Simón, 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 disculpenme, disculpen A ver No, no es usted Ahí está Morirán por esto, todos y cada uno de ellos Es hora de luchar Tu ira está justificada, pero así no ganarás ninguna guerra, Ali Basim, estupendo, necesitamos tu ayuda Los mercenarios se han llevado a unos rebeldes y los han ejecutado en la plaza Y tu Rafik me habría escondido como una rata mientras atrapaban a mis hombres Lo menos que podemos hacer es llevar los cuerpos a sus familias ¿Aún temes enfrentarte a estos demonios, Bessie? Mi único miedo es que nos convirtamos en ellos Aquí están pasando más cosas El califa no se arriesgaría a iniciar una guerra Esto es obra de la orden En ese caso, buscaré a los responsables y los mataré sin piedad La orden te encontrará antes Lo más probable es que ya estén buscándote a ti y a Bessie Os conocen bien Sin embargo, Basim... Ali Encontraré a los responsables y les daré muerte Te doy mi palabra Basim tiene razón, deja que se encargue él Cuando los culpables hayan muerto, tú te llevarás el mérito Ajá, como siempre Está bien Que todo el mundo sepa que lo hice yo Volveré a hallar Yaraya Pero no esperaré mucho tiempo Nos reuniremos en la puerta, Basim Me aseguraré de que las familias reciban los cuerpos para que los entierren Esto podría haber acabado mal ¿Crees que ha sido cosa de la orden? Sí Como sabes, Sharquilla está bajo el yugo de mercenarios túrquicos que trabajan para el califa Él es una marioneta de la orden Me dicen que al menos uno de los comandantes de los mercenarios de Sharquilla está con ellos Dime quién es y lo encontraré Debemos ir con cuidado Sharquilla está al borde del caos Los rebeldes están armados y cada vez son más Podrían atacar en cualquier momento Un mal paso podría iniciar una guerra y amenazar a la mismísima Alamut ¿Qué me aconsejas, Fulad? Ve a Yar-Yaraya con Ali y explora el lugar Seguro que alguien sabe algo Y Basim, date prisa Ya sabes lo que está en juego Por hablar con ellos tengo un punto de habilidad No manches que no he llegado al otro lado A ver, déjame ver rápido Sí, hay una habilidad chida de 4 Tú, dice maestro del hurto Las seguridades de Basim para hurtar Aumenta lo que deben obtener objetos valiosos de los objetos de manera más eficaz La barra de enfoque señala más rápido con cada baja sigilosa Esquiva Esquiva Hacia el ataque Inbloqueable De un enemigo Justo antes de que impacte para saltar detrás de él Es una buena Oponentes con armadura Ah, ok Puedes seleccionar una segunda mejora de herramienta de rango 1 Por cada herramienta disponible Advertencia Restablecerá Eliminar a todas las ventajas de nivel 1 de la herramienta Aumenta la visión Aumenta el radio de visión Mantener el carácter sobre el enemigo Cuando se detecte Lo que te da la oportunidad de matarlo Y mantener el sigilo Prefiero meter algo de visión Y me sobra 1 Exacto Vámonos 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 Ya Ali me está esperando en la puerta para que vaya con él a Jar Jaraya Que sí sé, hombre Que sí sé De hecho Recuerdo Creo que recuerdo Que en el primer Ascens Podía llevar creo que hasta 9 cuchillos Ah, no No es un Lárgate Ya Uy ¿Por qué? 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 Enséñamelo Están alerta Es mejor no ir ahora Enkidu No Sí Punto ¿Qué? Aquí no te queremos Ay, por favor Ese tipo está del otro lado Basim Ali, ¿listo? Tenemos que irnos Pues vamos Tenemos que irnos a Jar Jaraya No, yo me voy en mi cabeza No es momento para exploraciones ¿Te apurarás? Los ocultos sois peculiares Entregáis armas que no queréis que use Y me concedéis el mérito de vuestras victorias La guerra no nos conviene a nadie Y menos a ti Es lo que dicen tus maestros ¿No te molesta que aquellos a los que obedeces sean los mismos que crean las normas que exigen tu obediencia? Soy libre Ellos no me controlan Lucho para que otros también sean libres Todo lo que haces es por el bien de los ocultos Es una libertad extraña Los ocultos son mi familia No hay ninguna contradicción Si tú lo dices Hace tiempo vivía en la calle y no respondía ante nadie Sin embargo, no era libre Y ahora que los demás te dicen qué hacer Eres más libre No lo entenderías Lo entiendo mejor que tú Exacto Correcto Otro más Ya había venido aquí, recuerdo Aquí había un tesoro o algo así Has venido Alhamdulillah Alhamdulillah Ali, sé que tú nos vengarás Si eres libre de verdad ¿A qué se debe tu lucha interior? ¿Qué quieres decir? No hay ninguna lucha Veo que lo que crees se contradice con lo que sientes Jamás hallarás la verdad si no eres sincero contigo mismo Ningún hombre puede ver lo que otro piensa Ningún hombre normal Fíjate en mí No obedezco a nadie Ni nadie me gobierna Yo soy libre No sé Quiero echar un vistazo antes de que Bessie llegue a Yar Yaraya con los cuerpos Es buena idea La gente de aquí está muy enfadada Y la cosa irá a peor tras los funerales Hay una casa de té cerca Y a sus clientes les gusta hablar A lo mejor escuchas algo sobre quién se lleva a los nuestros ¿Qué harás tú? Tengo que ocuparme de mis propias investigaciones Vuelve aquí si descubres algo Marjabal Siéntate, por favor Quizá prefieras echar un vistazo a mi fantástica selección de tés Los mejores de Bajira Se parece a la casa de té que mencionó Ali ¿Se parece o es? ¿Cómo está el té, Yasayidi? Frío Tráeme otro Y asegúrate de calentar Sí, Yasayidi Lo siento muchísimo Desaparecen unos esclavos Sank de primera calidad Pero los incompetentes como tú siguen aquí Cierra el pico y tráeme el té Estimados visitantes de Bagdad Te he oído decir que han desaparecido unos esclavos ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme? ¡Lárgate! Puede que lo reconsideres con un emblema ¿Cómo osas? ¿Tú qué vas a...? Espera ¿De dónde has sacado eso? Está bien Pero que sea rápido Dijiste que habían desaparecido esclavos Sank No veo en qué te afecta a ti esto Pero sí, un desconocido Uno de esos rebeldes Ha estado soliviantando a los esclavos Desaparecieron después de hablar con él Estoy seguro de que es un conocido del agitador Ali Ibn Muhammad Es todo lo que sé Ahora, vete antes de que alguien con categoría me vea hablando contigo ¡Oh! ¿Os pastina el movimiento de los planetas? ¡Oh, no! ¿Os llama la música de las esferas? El califa se complace en anunciar que el afamado erudito Alpumazar Ha publicado un nuevo tratado Y sed de conocimiento ¿Cuál es la música de los que no se supone que tengo que investigar esto? De pura casualidad Puede que los dueños de la casa de té tengan información Pues ese no tiene mucha información que digamos Ya está medio muertito Mira que hay otro muertito ¿Trabajas de sol a sol y qué recibes a cambio? Nada Malditos esclavos Los trato bien Les pago bien Les doy de comer Y cuando desaparecen No queda nadie para trabajar Quizá hable si se le pasa a la borrachera Venga, espabila Se lo va a echar al agua ¡Para! ¡Ya estoy bien! No deberías beber en una casa de té Te podrían haber arrestado Es que he tenido muchos problemas últimamente Has dicho que varios de tus esclavos se han ido ¿Ah, sí? No lo recuerdo No es que se hayan ido Han desaparecido La gente no desaparece porque sí Pues ellos sí Anoche dos de mis hombres no regresaron del campo Y nadie vio nada Desaparecieron como por arte de magia ¿Y te pareció buena idea emborracharte en una casa de té pública? Bueno Sí Ah, cómo me duele la cabeza Oye, no se lo digas a nadie Tengo que volver a casa y echarme Ajá ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡No se lo give! ¡Es por aquí! ¡No se lo diga! ¡No se lo diga! Claro, Sayidi. Los test más especiales están detrás. Por aquí. Cuidado al pisar. Sígueme. Actúa normal. Como si fuera una cliente, ¿no? Ok. Muy bien. Todo despejado. Bueno, creo que ya estamos solos. ¿Qué querías? Perdón por el teatro, pero nunca se sabe quién está vigilando. Además, andar a hurtadillas es muy emocionante. Me fijé en tu fajín rojo y te oí hablar de que faltan esclavos. Ha desaparecido otro en una granja cercana. ¿Cómo sabes eso? Me llevo bien con la familia. El marido fue uno de los ejecutados y ahora ha desaparecido el hijo. Su madre está disgustada por la preocupación. He pensado que tal vez podrías ayudarla. Dime dónde está la granja. Un poco al oeste de aquí. Los esclavos tardan en coger confianza, pero si puedes ayudarla, lo consideraré un favor personal. Debería volver con Ali y contarle lo que he descubierto. Eso es lo que me choca. Pero eso se hace hasta el principio. No deberíamos hacerlo. Solo nos va a traer más problemas. ¿Más que las ejecuciones? Están matando a nuestros hermanos. Es que no lo entiendes. Ali, ¿qué pasa? Esto no es lo que habíamos acordado. Solo hago lo que hay que hacer. No necesito tu aprobación. ¿Has descubierto algo? Los esclavos de Yar Yaraya están desapareciendo. Uno de una granja cercana, sin ir más lejos. Iré a ver qué puedo averiguar. Bien. Aquí nuestro amigo ha estado pasando las mañanas en el puerto, reuniéndose con quien informa al califa, o eso creemos. Localiza a ese confidente y síguelo. A ver a dónde nos lleva. Mientras Bessie y yo seguiremos aflojándole la lengua a nuestro amigo. Esto es un error, Ali. Ya veremos. Genial. Como siempre, hay otras cosas que... ¿Qué hacer? La viuda... Ah, ya la vi. Mi hijo también no puedo perderle igual que a su padre. Quizá esté a salvo en algún lado. O se haya perdido. No, seguro que ha muerto. Aún no he preparado las flores para el funeral de mi marido. Y ahora tengo que organizar el de mi hijo. Tiene que ser. Disculpa. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Perdón, no quería asustarte. El dueño de la casa de té me habló de tus problemas. Quizá pueda ayudarte. No se me ocurre cómo. No te conozco. Necesitas flores para enterrar a tu esposo. Yo también perdí a mis seres queridos, pero no pude enterrarlos. Sería un honor que me permitieses hacer por ti lo que no pude hacer por mis amigos. Te traeré esas flores. Mi esposo solía traerme ajedrea de hojas blancas. Consígueme alguna y las dejaré en su tumba cuando lo enterremos. Será mi última ofrenda. Así se hará. Las flores estarán por aquí. Debería investigar. Préstame tus ojos. Joder. Flores. Flores y no se lo puede negar a una viuda. No. Yo las he visto. Son flores blancas. Como diría... Era por acá, ¿no? Por acá. ¿Cómo era? Rosas rojas con espinas... No. ¿Cómo era? Se me olvidó. Flor azul y espinas rojas. Flores azul y espinas rojas. Flores azul y espinas rojas. ¿Qué tal, palota? La estrellera coge flores y se vuelve la viuda. ¡Oh! ¡Órale! Son las exploraciones. Joder. Ya vi dónde están las flores. ¡Dómelas! ¡Ay, hay un tercero! ¡Ah, no! Estas parecen las flores que necesito. Son unas flores preciosas. A mis amigos les habrían encantado. Mira, según el basín siempre dice... No, eso ya lo dejé atrás. Ahora tengo que seguir este sendero y lo demás. Y cada rato recuerda a sus amigos. Te traigo las flores y te doy mi pésame. Son unas flores muy elegantes. A mi marido le encantaban. Muchas gracias. ¿Puedo hacer algo por ti? Intento averiguar quién se lleva a los esclavos de Yar-Yaraya. Sé que tu hijo ha desaparecido. Sí. Ya perdí a su padre. Si lo pierdo también a él, no sé si podré soportarlo. ¿Sabes qué estaba haciendo antes de desaparecer? Cuando se llevaron a su padre, se quedó muy abatido y empezó a salir de noche. La noche pasada no regresó. Buscaré en los alrededores. Quizá encuentre algo que nos diga qué le pasó. A lo mejor encuentro el rastro de su hijo por aquí. Nadie lo sabe, carna. Nadie lo sabe, carna. A ver. Ah, no. Esa no es una pista. Son unos tarros. Vamos, querido. Aquí hay un montón de huellas. Las huellas van a ese pequeño edificio. Debo hallar la forma de entrar. Ahí está. Queda poco aceite. Trabajó hasta tarde. Una carta. Vi unos mercenarios que entraban en el salón de la granja. Ellos deben ser los que se llevaron a papá y a los demás. Iré esta noche a ver qué pasa. Dejo esta nota aquí por si me llevan a mí también. Perdonan por desobedecerte, madre. Pero vas... Pero Beshi tiene razón. Debemos pelear. Debería contarle a su madre lo que he encontrado. Ve y cuéntale lo que has encontrado. Solo cuéntale. ¿Puedo matar a un conejo? Ah, qué bueno. Qué bueno. Que no lo puedo matar, eh. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. He encontrado una carta de tu hijo. Buscaba a quienes se llevaron a su padre. Ese crío insensato. Mencionaba una granja cercana. ¿Sabes de cuál podría estar hablando? Ay, no. Es la granja de Dogan. Está infestada de mercenarios. Si ha ido allí... Encuentra a mi hijo, por favor. Si aún vive, te lo enviaré de vuelta. Tienes mi palabra. Tengo que informar a Ali, pero antes debería buscar al confidente. Ok, no puedo hacer una pista sin la otra. Tengo que hacer esta ahora. Ok, ok. Ok. Se encuentra cerca del puerto de Farhara solo durante... Este es el puerto. El confidente tiene que estar aquí. ¿Hora para qué? Me pregunto. Debo seguirlo. Pero no puedo dejar que me vea. A ti te buscaba yo. Adelante. Yo te sigo. Se voy por el agua, ¿no? Allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tienes para mí? Además del niño esclavo del que te hablé, alguien ha estado husmeando por Jar Jaraya y haciendo preguntas. ¿Se trata del que denunciamos la vez pasada? ¿El agitador de Bessie? Este es nuevo. Parece que nadie sabe nada de él. ¿Qué haces aquí entonces? Llevo cartas para el jefe y me estás haciendo perder el tiempo. Vuelve cuando puedas darme un nombre. No hagáis caso. ¡Gracias! 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 Agradecería que los distrajeras. Sí. Esos dos estaban recabando información para un tal, Dogan Bin Arslan. La granja de Dogan estará muy vigilada. Debería volver con Ali y planear el siguiente paso. Con razón no podía ir a la granja. Aunque tenía mi sospecha de ir a la granja, ¿eh? Como ya había explorado aquí, tenía mis sospechas. Por fin has vuelto. ¿Pero qué has hecho? Solo mi obligación. ¿Este aspecto tiene tu libertad? Ni sigo tu credo, ni respondo ante los ocultos. Este es el precio de la guerra. Bessie disentiría. Bessie no lidera esta rebelión. Él hace su parte y yo la mía. Pero basta de charlas. ¿Qué has averiguado? Se llevaron a los esclavos secuestrados por orden de un tal Dogan Bin Arslan. Se está gestando algo importante, pero no sé qué es. Yo sí. Este dijo que están interrogando a mis hombres y que su líder los ejecutará después en la mansión. Ali, el confidente, mencionó a Bessie por su nombre. Lo están buscando. Que busquen. Tú libera a mis hombres. Yo prepararé el asalto a la mansión. Nos veremos junto a la granja cuando termines. Sí, cómodo. Le voy a buscar los rebeldes capturados. Genial. Ah, rescatar a los rebeldes capturados, eh. Tiene que ser la granja donde retienen a los hombres de Alí. Estos esclavos esclavos se van a arrepentir de no haberse limitado a trabajar. No se andará con remedios. Le encanta su trabajo. Así no ascenderás a Capitán. ¡Espera! ¡Enséñamelo todo! ¡Necesito ayuda! Pues no son tantos. ¡Ah! ¡Otra vez se ofreció, güey! ¿Eh? ¿Qué está pasando? Así caen los poderosos. ¡Espera! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Alhamdulillah! ¡Nos dábamos por muertos! ¡Sácame de aquí! Alí os espera fuera de la granja. ¡Id, rápido! El hijo de la viuda no está aquí. Hay más. ¿Eh? ¿Qué es el poeso? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¿No lo maté? ¿Eh? Podría que... Vale, no es nada. Estaré pendiente, de todas formas. No. ¿Dónde hay humo? ¡Morí! ¡Pero esto no es fuego! ¡No, no, no! ¡Auxilio! ¡No, no, no! ¿Pero qué? ¡Existo, por Dios! ¡Existo, por Dios! Un asesino que falla. ¿Por qué te quedas parado? No. 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 ¿Por qué no caíste? ¿Por qué no caíste? No. 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 ¡Mantenia fiel! ¡Ya te tengo! ¡Lo bloqueamos! ¡Los cobardes suyos! ¡Ahora eres nuestro hermano! ¡Cúntame a este perro de encima! Bah, no es nada. Quiero un informe completo de tu progreso de esta semana. Es particularmente tiene preguntas sobre el extraño de los que estamos viendo en la Jajaya. Ok. Cuando se corra la voz de nuestra victoria, muchos se nos unirán. Dogan bin Arslan acataba órdenes. Iba a informar a sus superiores del círculo de oficiales de Sharquilla. Puede que esos superiores ordenasen las ejecuciones. ¿Hay nombres? Usa nombres en clave. Al-Rug y Al-Ishme. Solo la orden emplea nombres así. Haré una visita a ese círculo a ver qué averiguo. Te deseo suerte. Yo volveré y esperaré a Bessie. Ten cuidado, Ali. Después de esto, el califa os estará buscando. Si queremos ser libres, hay cosas de las que no podemos escondernos. Tengo que ir al círculo de oficiales de Sharquilla. Club de oficiales, sí me acuerdo. A ver si cuando viaje ahí todavía está el objeto misterioso. Ay, de veras, también tengo la cerbatana. La cerbatana era buena en el 4. Las bombas de humo, pues también te sirven. Creo que también las bombas de humo, creo que se... No, las bombas de humo están desde antes. No me recuerdo. A ver, ¿dónde está el artefacto? No, ya no va a estar. Mira, yo sabía que si me iba a tener aquí, ya no iba a estar el artefacto. No, ya no va a estar. No, ya no va a ser. No, ya no va a estar. No, ya no va a estar. No, ya no va a estar. Ah, vamos a estar. Ah. Y a la gente, ¡así! El círculo de oficiales. Ahora a ver cómo entró. Dame tu mirada, Enkiru. No es tan fácil, ¿eh? No me quejo por estar aquí. Para variar, me siento seguro. Es fácil acostumbrarse. Seguro que al poder... Creo que se pueden subir por acá. No es tan fácil. Desde que empezaron las vueltas, están muy discretos. No se pierde. ¿Qué fue eso? No solo tienen su propia sala, sino que los abuelan. No es posible. ¿Qué haces, Dios? ¿Cómo yo que debo entrar ahí abajo? No necesito ver con tus ojos, amiga. Está cerrada con un candado, pero no me van a decir todavía quién tiene la llave. Hasta que no entre ahí, hasta que no me acerque, va a decir, oh, necesito una llave. ¿Es que ese güey la tiene? Ah. ¿O sí? ¿Por qué? ¿Qué? Cállate, 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 cállate. Kiko no tiene encima. Cerrado. Debe de ser la sala de oficiales. Necesito la llave. Se aumenta la seguridad de la sala de oficiales de pusieron nuevas cerraduras de las puertas como precaución. Cese. Entrega una llave. Cuídala en todo momento. No la uses en manos de que te pida un oficial. El balcón oriental. ¿Qué ves tú, amiga mía? ¿Qué ves tú, amiga. No la lesiones. ¿Qué ves tú, amiga mía? Estos sonidos y el de los perros. El balcón oriental. ¿Qué ves tú, amiga mía? ¿Qué ves tú, mía? Oh, la verdad. Oh, la verdad. ¿Cómo me caen estas correas? Claro, claro. Pero el Sashid nos despelleja si aflojamos. Solo… Eh! No, 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 no. No, 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 no. Me han confiado la llave de su habitación. Ok. Eso será bueno, digo yo. Nooo. Ahora vas a morir. No. No. ¿Te fijaste en la mujer del hombre que nos llevamos hoy? No es ilegal convertirla en tu esclava. No me mires así, anda. Tenemos el favor de Alá, Yasur. ¿O solo el gran Al-Mardik-Juar puede gozar de esas delicias? No digas su nombre, ni siquiera aquí. De los nuestros es quien más me asusta. Ya sabes cómo es. Si se entera de mi pasado y encuentra tachas, ¿a dónde puedo huir? No dispongo del lujo de tus barcos, Nadir. Te tomaste ciertas libertades con la verdad en el pasado, sí. Pero has demostrado tu lealtad muchas veces. Hace nada has ejecutado a esos rebeldes. Él tuvo sangre fría al ordenarlo, pero más tú al llevarlo a cabo. Debería temerte él a ti. Oigo tu voz, pero las palabras que escucho son las del propio Sheitán. No bromes, no quiero problemas cuando vuelva. ¿Sheitán? Todo un halago viniendo de ti. Como te decía, hemos caído en gracia y no tenemos nada que temer. ¿Dónde está Dogan? Llega tarde. Como siempre, amigo mío, te preocupas demasiado. Por eso tú no eres más que Al-Rug. Y yo soy... Al-Shme. Mis disculpas, generales. Dogan bin Arslan ha sido asesinado y tememos que haya un intruso. Debemos poneros a salvo. Sabía que algo iba mal. Dogan no se retrasa nunca. Rayos. Estos dos pertenecen a la orden. Y sirven a un tercero llamado Al-Mardicuar. Ahora, tengo que buscar una salida. Una salida. Claro. Ahora, tengo que buscar una salida. Y sirven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, tranquila, tranquila, tranquila. No pasa nada, no pasa nada, carnal. ¡Suscríbete al canal! 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 Vasim, son peligrosos. Como yo. Bueno chicos, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Así que recuerden, no bajen la guardia, cuídense mucho que yo los veré hoy día casi. Gracias.